¿Qué es el incremento de costes energéticos? Sí, es cierto que si no teníamos suficiente con el incremento de costes energéticos, nosotros nos estamos encontrando con que desde principios de este año muchísimas materias primas estratégicas para nosotros están subiendo de una manera desproporcionada. Por poneros un ejemplo, tenemos los compuestos de litio que han subido cerca de un 200%, los óptidos de cobalto un 75%, una de las más alarmantes que hemos tenido en este caso sería el silicato de circonio. Aquí nos hemos encontrado con un incremento de costes que actualmente están duplicando el coste habitual que solían tener y además con una ausencia de escasez de abastecimiento. El silicato de circonio es una materia prima que principalmente nosotros le importamos de Australia y de Sudáfrica y en Sudáfrica era una de las minas más importantes y hemos tenido que sufrir un cierre de la misma que actualmente se ha vuelto a reactivar, pero todavía no está llegando todo lo que deseamos, ni al precio competitivo que teníamos antes. Por supuesto, entendemos que sí. Actualmente nuestro sector, como hemos dicho, es eminentemente innovador. Tenemos que ir siempre pensando en sustitutivos de determinadas materias primas, sobre todo cuando estamos ante situaciones con unos incrementos de precios tan desmesurados como estamos teniendo ahora y sabemos que dentro de la asociación hay empresas que están acometiendo ya proyectos de economía circular en los cuales están utilizando residuos de otros procesos e incluyéndolos en nuestro mismo proceso productivo. Hay un ejemplo que creemos que puede ser bastante ilustrativo y es respecto a la utilización de los tubos catódicos de las televisiones antiguas. Esos tubos, que tienen un componente de vidrio con algunos metales pesados, se ha hecho un proceso de valorización en los cuales hay empresas de nuestra asociación que lo están utilizando como materia prima directa. Es un ejemplo claro de economía circular.